Algo sin duda interesantísimo que es justamente este apasionante e inagotable tema, porque es totalmente inagotable, de la inmunidad en el embarazo. Les recuerdo que este programa se repite el día de hoy a las 7 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde. Está con nosotros la doctora Yasmín Copado, que le voy a pedir de favor, doctora, denos sus datos, si alguna paciente quiere contactarla, ¿dónde podríamos hacerlo? Bueno, yo estoy en el Centro de Diagnóstico Prenatal, es una clínica para diagnóstico prenatal únicamente, está en Acueducto Río Hondo, número 28, consultorio 306, en Colonia Lomas de Virreyes. Está justo atrás del Instituto de Perinatología y al lado de Médicas Valores. Ah, muy bien. ¿Algún teléfono? ¿Le podría contactar? No me sé el de la clínica, pero les puedo dar mi celular. Ok, luego, como gustes. Sí, está bien. Es 044-5512-3237-49. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon si tienen alguna inquietud de este interesante tema que puede tener una gran relevancia, trascendencia para ambos. O sea, el bebito y la madre, pues por favor acérquense con los expertos. Además, bueno, ya se den cuenta la calidad humana que se puede vislumbrar en la doctora, entonces, ¿qué es lo que justamente buscamos? Porque les recuerdo que aquí nada más invitamos a puras personas que realmente aman lo que hacen y en realidad les importan los pacientes. Entonces, no pierdan esa oportunidad. Y estábamos hablando, bueno, más bien nos estaba hablando la experta sobre esta enfermedad, la eritroblastosis fetal, no sé si todavía se le llama así. Al inmunización. O al inmunización por el grupo RH, que es la importancia que tiene efectivamente conocer el grupo de sangre y el RH. Yo brevemente les comento, porque se llama RH, viene de resus, que es un changuito que tiene una peculiaridad genética muy semejante al humano y uno de los precisamente antígenos, digamos menores, porque hay los antígenos más importantes o mayores del grupo sanguíneo, que son el A, el B y la presencia o ausencia de los mismos, va a darnos los cuatro grupos sanguíneos principales. Y están grupos menores dentro de los que el más, de los más importantes, no es el más, porque de los más importantes está justamente el resus. Y es tan trascendente que efectivamente puede llevar a esta enfermedad que de no tener este conocimiento en una madre RH negativa que tiene un esposo de RH positivo, puede tener consecuencias devastadoras en el bebito. Es así, doctora, o la de, platíquenos más, por favor. Mira, como te decía, algo bien importante, a veces las pacientes pues desconocen la información de qué grupo sanguíneo es tan importante, entonces por eso es la necesidad de pedirla siempre como una de las primeras pruebas que solicitamos en las primeras semanas de embarazo. La complicación que aquí es importante que se entienda no tanto va a ser en el primer embarazo, sino hasta un segundo embarazo. Y otra cosa que me gustaría enfatizar es no necesariamente tiene que ser un embarazo de términos, ¿no? A veces desde que es un aborto ya se empieza a tener contacto sangre materna con el sangre fetal y ocasiona esta respuesta inmunológica de la que estábamos platicando. Entonces, aquí como el consejo sería para todas aquellas mamás que son RH negativos, es importante saberlo para que se aplique esta vacuna, ya sea un embarazo de término, ya sea un aborto, sea un aborto en embriónico, diferido, cualquier tipo de pérdida, la que sea un ectópico, inclusive un embarazo ectópico. ¿Qué es un embarazo ectópico, doctora? Un embarazo ectópico es cuando el embarazo crece fuera del útero de la matriz y crece en alguna de las trombas o de los ovarios o en el cervix. Y entonces, aunque no estrictamente está desarrollándose adentro, sí ya hay contacto de sangre fetal mamá. Entonces, esa respuesta puede ocasionar que en un futuro embarazo, como les decía, que es lo que pasa que la mamá dice, ah, ya tuve este contacto antes, previo, y entonces desarrolla esta respuesta inmunológica, digamos que los soldaditos van a atacar a las células de la sangre del bebé y entonces la complicación va a ser en un segundo embarazo. Otra pregunta, ¿qué posibilidad, qué probabilidad en porcentaje existe de que haya este fenómeno en un primer embarazo donde haya incompatibilidad del grupo de reacción? Es rarísimo. Mira, la verdad es que tendría que haber, la probabilidad es como de un 1% en un primer embarazo, sobre todo en aquellas pacientes que han tenido, si es posible, eso es una buena pregunta, porque si es posible, si tuvieron algún sangrado en primer trimestre, alguna pérdida, o sea, una amenaza de aborto en primer trimestre, o algún sangrado de la placenta en segundo trimestre, que fue una placenta previa sangrante, entonces ahí sí se empieza a desarrollar antes la respuesta inmunológica y generalmente empieza tardíamente la re-inmunización, que no es tan severa como pudiera ser en un segundo embarazo, pero sí puede empezar a desarrollarse. Correcto. Muy bien. Escucharon a lo mejor dos términos que pudieran llegarles a generar confusión. Uno de ellos es placenta previa y les aclaro que yo también la primera vez que leí eso de placenta previa, ¿cómo que previa? Está muy abajo. Exactamente. O sea, se refiere a la implanta, o sea, el lugar donde la placenta se implanta. Se pega muy cerca del cervix, del cuello de la matriz, y no en el lugar arriba donde debería de estar. De acuerdo. Y el fenómeno de aloinmunización ya lo habíamos platicado. De hecho, yo les comenté en el programa anterior que estrictamente hablando desde la perspectiva inmunológica, el bebé es un aloinjerto. O sea, realmente hay una... ¿Por qué un aloinjerto? Porque, como también comentamos, la situación genética. ¿Cómo? En el momento en que el óvulo y el esperma donan sus núcleos celulares para fusionarse entre sí, hay un intercambio genético aleatorio. Al menos así le llama la ciencia. Hoy en día sabemos que en realidad no es aleatorio, porque nada es casualidad. Ningún ser humano es casualidad. Casualidad de la vida. Así es. Pero bueno, esto... La aloinmunización habla precisamente de esto. Al no haber una, digamos, una perfecta coherencia entre los genes, porque vamos a tener 23 de un padre, 23 y el colmosoma sexual de un padre y el de la madre, por eso hablamos de aloinmunización. Entonces, ¿cómo hay esa diferencia? Nada más para aclarar. Perfecto. Doctora, y uno de los temas que yo sé que tenemos varias radioescuchas, que son pacientes con lupus. Y me gustaría profundizar un poco en este tema, porque efectivamente hay, digamos, que... Por un lado, el gran mito de lupus, de... No, pues ya tienes lupus, entonces no hay manera de que... Exactamente, ¿no? Perdónen ustedes. El lupus es una enfermedad... No es una enfermedad, madre. Ya les he platicado también que cuando hablamos de lupus, estamos hablando de un grupo heterogéneo de síndromes clínicos que comparten una fisiopatología en común. Yo sé que la definición es un poco compleja, pero básicamente habla de que no hay un solo paciente que tenga el mismo lupus, ¿no? Y específicamente hablamos del lupus eritematoso sistémico, que es en el cual hay una afección de todo el cuerpo, pero no se afectan necesariamente todos los órganos. Es muy variable en algunos pacientes, son más unos que otros, y eso, bueno, tiene una traducción dependiendo efectivamente el nivel de afectación. Y hablando de eso, es donde sí hay que tener ciertas precauciones en algunos pacientes con lupus. Por un lado, les comentaba que de hecho es posible lograr un embarazo si el lupus está bien controlado y hay fármacos que inclusive pueden administrarse durante el embarazo con toda seguridad. Eso obviamente es muy importante que lo toquen si ustedes tienen el lupus. Con los expertos en el tema, con su ginecobstetra y con el reumatólogo que sabe qué medicamentos se pueden o no usar durante el embarazo, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, ¿qué complicaciones específicas del lupus acarrean más riesgo? Bueno, vamos a hablar de grandes rasgos. Yo les voy a hablar un poco desde la perspectiva reumatológica internista, digamos, y ahorita la doctora Yasmina será a favor de darnos este complemento desde la otra perspectiva de materno-fetal. Entonces, dentro de las complicaciones que hay que tener especial cuidado, sobre todo por su gravedad, podríamos dividirla en dos grandes grupos, las renales y las cardiovasculares. Y específicamente las renales tienen mayor trascendencia porque son mucho más frecuentes. Renal, me refiero a enfermedades del riñón. Las glomerulonefritis, que es la enfermedad más común de que afecte al riñón en el lupus, es algo que se debe tener, se debe tomar con mucho respeto y se debe tener un seguimiento estricto, meticuloso y debe la paciente estar en una remisión completa antes de considerar un embarazo. Y obviamente hay riesgo de brote, que ese es uno de los problemas con el lupus. Entonces, todavía es así un poco polémico el porcentaje. Digo, obviamente, como tú has estado en un set de referencia, ahorita me gustaría escuchar qué experiencia has tenido. Pero más o menos se ve en la literatura que en el lupus efectivamente hay pacientes que tienen brotes brutales, hay pacientes que simplemente se mantienen con actividad, y hay pacientes que llegan a alcanzar la remisión, aunque es muy poco frecuente, más o menos es 25 o 30%, no sé si tú tienes algún otro dato. Ahora, pero el problema y las que nos preocupan son justamente las que tienen recaída, que son un porcentaje no despreciable. En algunos artículos se habla hasta del 60% pueden llegar a tener una recaída 50 o 60% más o menos. Sobre todo lo renal. El problema es que durante el embarazo, de por sí la sobrecarga que hay en el organismo de la madre, por un lado hay una mayor cantidad de suero, la sangre incrementa su volumen, el corazón aumenta sus demandas, el riñón tiene mayor posibilidad de filtrar proteínas por estas modificaciones, y entonces el riesgo, no solamente de la recaída, sino de que el riñón se descomponga, es mucho mayor en una paciente que previamente estaba descontrolada, y bueno, pues tiene esta complicación. Pero bueno, ya me apasioné mucho y se me fue el tiempo, disculpen ustedes, vamos a seguir hablando de esto después del corte, no se vayan. ¡Gracias!